Cuba Información Es parte del saldo represivo de los últimos dos meses en Chile. 26 personas muertas, 28.000 detenidas, 113 torturadas, pero solo tras un informe del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la prensa corporativa internacional ha comenzado tímidamente a mencionar el asunto, evitando, claro está, términos como represión o régimen reservados para países como Cuba, donde, por cierto, la policía ni asesina ni dispara con sosa cáustica como en la democracia chilena. En Estados Unidos hay más de 27 millones de personas, 4 millones menores de edad, sin cobertura médica. 45.000 personas mueren cada año por esta razón, nada que sea noticia. Pero, ¿se imaginan que esto ocurriera en Cuba, país bloqueado y sin recursos, pero que garantiza una total cobertura de salud? Leemos que Colombia se enfrenta a la exhumación de 200.000 cuerpos sin identificar, que hay al menos 2.200 casos de falsos positivos, civiles asesinados por el ejército y presentados como miembros de la guerrilla para obtener premios y ascensos. Una realidad macabra que es normalizada por el diario El País, que nos dice que son las heridas de más de medio siglo de conflicto armado. ¿Se imaginan cómo cambiaría el tono si un solo caso de estos ocurriera en Cuba? Debería ser un escándalo. Un audio muestra al embajador de Colombia en Estados Unidos, reconociendo que inventa información contra Venezuela para que lo atiendan en Washington. Acá no han leído nada de ello en la prensa internacional. Seguimos en Colombia, donde la Fundación para la Libertad de Prensa denuncia El descomunal aumento de detenciones ilegales a reporteros en el marco de las actuales protestas contra el gobierno. En Chile, un equipo del canal Telesur fue agredido por carabineros en plena transmisión en directo. Google ha vuelto a cerrar las cuentas YouTube de los canales iraníes Hispán y Press TV. El reportero estadounidense Max Bill Mental, especializado en Venezuela, fue detenido durante dos días en Washington. Todos estos casos han sido censurados por los mismos medios que nos repiten que donde no hay libertad de prensa es en Cuba. En Honduras, han declarado el estado de emergencia en las cárceles tras la muerte de decenas de personas en varios motines. Frías notas de prensa enfatizan el esfuerzo del gobierno por una transformación del obsoleto y hacinado sistema penitenciario. Pero, ¿se imaginan cómo cambiaría la intensidad informativa si esto ocurriera en Cuba o en Venezuela? 43 personas fallecían en el incendio de una fábrica en Nueva Delhi. Dormían en su lugar de trabajo como miles de trabajadores y trabajadoras a quienes no alcanza su salario para el alquiler de una vivienda. Los medios no mencionan el término explotación, mucho menos capitalismo. Pero las estrechezas económicas y los salarios insuficientes en Cuba, sí, son culpa del sistema socialista que no funciona. Como apoyo a la cumbre del clima celebrada en diciembre, el Real Madrid jugó con equipaje verde. Curioso, porque su presidente, Florentino Pérez, es dueño de ACS, la empresa que construye en Guatemala un complejo hidroeléctrico denunciado por su gran impacto medioambiental y humano. El pasado año hubo 16 asesinatos de activistas ambientales en aquel país, pero sobre este tema, ni noticias ni reportajes. Así es la libertad de prensa que declara intocables a las empresas constructoras y al Real Madrid.